¡Gol! 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 Pelota al segundo palo, la saca Floco, el rebote para Nasta, le puede pegar, no le dio bien, abajo, ¡Gol! Soto la ganó, y se vio el chilense por el segundo, ganó Soto, buscó para Nasta, puede ser, ¡Gol! 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 Pelota que viene para Delmastro, metió al centro, va para Nasta, tiene el gol, Nasta, abajo, ¡Gol! 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 Pelota para Silvio González, le pegó al arco, el arquero, el rebote, Nasta está, Nasta el tercero, abajo, ¡Gol! Aquí envía la pelota para Nasta, la bajó, la bajó, le pegó, ¡Gol! Vamos a tratar de sacar el rédito. Va la pelota para Nasta, ¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video. 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 Gracias.